...el tema de la plata y la felicidad. La plata hace la felicidad, sería la pregunta. Porque habló Federico Bal, Bahiano. El hijo de Santiago Bal y de Carmen Barbieri. Y de Carmen. Dijo, cuando no teníamos plata, éramos felices. Federico Bal entonces se mostró molesto por la posible publicación, por parte de Santiago Bal, de un libro sobre la ruptura del matrimonio entre, justamente, Santiago Bal y Carmen Barbieri. Y dijo que lo hace por plata, que cuando no eran... El padre dice, él dice que el padre lo hace por plata. Sí, no tenían dinero, la pasaban mucho mejor. La pregunta entonces es, ¿necesitamos el dinero para ser felices? Cuando tenemos más plata somos más felices o no tiene nada que ver. No tiene nada que ver. Vamos a ver el informe. No hay informe, no. ¿Qué se cae el informe? Yo entonces quiero saber... ¿Qué se cae el informe? 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 ¿Ves? Es internet el problema. ¿La plata hace la felicidad? No sé, pero ayuda sería la... El dinero no es todo. No, es depende del parámetro que uno tenga como felicidad. A ver, hablen de a uno. Agustina. No, que yo creo que me parece que tiene que ver con lo que a uno lo hace feliz. O sea, es muy grande el parámetro de lo que es la felicidad para uno. Yo creo que particularmente no me hace feliz el dinero y tampoco creo que sea una herramienta para ayudarme a ser feliz. Pero estábame 100 pesos, entonces que mañana te lo devuelvo a menos. No, pero no tiene nada que ver una cosa con la otra. Porque yo quizá, mediante la... Mirá la letra de los decaentes. O sea, lo que yo digo es que me parece que no tiene nada que ver una cosa con la otra. Yo puedo ser feliz sin tener que acceder al dinero. A ver, Gabriel, el invitado. Yo creo que es ajeno. Yo creo que... Yo hablo por mí, ¿no? Sí, claro. Yo cuando encuentro la felicidad, pocas veces es por la plata. O sea, no le da lo que más... ¿La encuentras seguido, Gabriel? Y me gusta mucho viajar, por ejemplo. Entonces, si yo viajo... ¿Y por qué viaja? Viajar con mis amigos, por ejemplo, me voy a viajar. ¿Pero con dinero? Con los justos. Yo me gusta trabajar con la música. Claro, está bien. ¿Pero? 30 pesos el pasaje de tren, me voy a Córdoba y listo. Y de vuelta son 60. Sí, claro. Y después, no sé, es como que lo más lindo que vivo... O sea, los momentos más felices son sin plata, la verdad. Por eso ya es de cada uno. Algunos, capaz, prefieren la... Señorita. Sí, Andrea. Andrea, ¿cómo estás? Para mí la plata no te da felicidad. Te da... Satisface tus necesidades, nada más. Porque felicidad no te va a dar... En tu caso. Bueno, un poco feliz me hace. Lo voy a admitir. ¿Así o así? Más o menos, pero no... Satisface mi necesidad. Señor, que no habló nunca. Señor, ¿cómo le va? Muy bien. Es el más purrete y por eso lo aplauden. Señor, ¿su nombre? Axel. Axel. ¿Su opinión al respecto? Y mira, la plata no me hace feliz, pero te da algunas satisfacciones y bueno. Es como una manera de trueque. O sea, compras algo y le das plata a otra persona. Es un trueque. ¿En qué le gustaría gastarla? Principalmente en comida. En comida. Lo primero que hago es comer. Luego lo puedo gastar en otras cosas, para el bien de otros, para compartir. Y referente a internet. Yo, se puede vivir sin internet, pero es muy aburrido. Y la rutina cansa. Está muy bien. Pero peor... ¿Dónde estabas, Axel? ¿Dónde estabas? Estabas escondido por ahí. ¿Cómo? Estabas escondido por ahí. Saliste a la luz. Es un sabio paquete pequeño. Pero peor es vivir sin computadora para mí, en mi opinión. Para vos. Sí, muy feo. ¿De dónde sos vos? De Avellaneda. ¿Pero naciste en Buenos Aires? Acá, sí. En Buenos Aires. A ver, Marina, en Mendoza. Marina. Sí. Ahí está, Marina. Hola. Sí, te escucho. No, para mí no... No, el dinero... El dinero ayuda, el dinero no te satisface, no te importa el dinero, te importa mucho. No, no me importa, pero en la sociedad que vivimos es necesario. Pero lo justo. A ver, te hago una pregunta, a ver, ¿no te importa ahora con 18 años o no te importa directamente? O sea, a futuro te va a tener que importar algo, al mínimo, si querés, qué sé yo. Sí, me gustaría, me gustaría tener para irme a recorrer el mundo. Ok, se puede hacer a dedo, se puede trabajar en cada lugar y te vas bancando. Pero no, pero no. Paren que quiero ver en Córdoba, qué está pasando en Carlos Paz con Paula. Paula, con respecto al dinero, cómo vivís, tener dinero, no tener dinero, te ayuda, no te ayuda, te importa poco, nada. Mira, a mí las cosas que me dan felicidad es estar con mi familia y la naturaleza en sí, ir al río, estar en un box, cosas así me dan mucha más felicidad que ir y comprarme algo. O sea, para mí el dinero es una fuente, pero que no te da completamente la felicidad, porque con el dinero no podemos vivir. O sea, sin la familia me parece mucho más importante. Se complementa, es un complemento también. Se complemento, ayuda. Tarsicio, Tarsicio, tengo el panel arengadísimo. Tarsicio. Sí, creo que la felicidad es un invento del hombre y el dinero también. Pero ir de compras con mi mamá me aburre. ¿Cómo? Sí, totalmente. No entendí lo que dijo al final. Ir de compras con mi mamá toda la vida me aburre. Que aburrir de compras con tu vieja. Sí, Cristian. Primero que son todos seros mentirosos. ¡Mentira! Dame una Playstation, dejame jugar a la Playstation, una Ferrari y preguntame si soy feliz. Ya no. ¿Hay una felicidad más grande que agarrar un pantalón viejo que hace un año no usabas y encontrar que adentro tiene cinco pesos? Eso es incomparable. Pero son diferentes tipos de felicidad. O sea, es muy grande el parámetro de lo que puede ser la felicidad o no para vos, para mí o para cualquiera. A ver, si va de... Eso es lo lindo de la plata. Lo lindo de tener plata es cuando la gana uno. Cuando uno sabe que se rompió el lomo, se la gana con todo su derecho. De hecho, va y la gasta y le invierte porque lo hace feliz si quiere. Para eso es lo bueno de la Playstation. Yo estoy de acuerdo con la señorita. Creo que uno, si trabaja y la gana, es más lindo gastarla o la cuida más. Encontró el tema, parece que yo estoy de acuerdo. Sí. Encontró justamente el tema. Es que no vamos a hablar, no estamos interacuando, no te le digo. A mí por una manera de boliche, fiesta. Muy bien, muy bien. Ustedes están todos de acuerdo porque son todos unos mentirosos en realidad. Yo con el único que estoy de acuerdo es con Cristian. Porque 18 años todavía no me hace feliz la plata, 17. Ahora, para hacer el fin de semana necesitas plata. Es verdad que la plata no te hace feliz cuando tenés otras cosas. Si vos tenés plata pero no tenés afecto, pero no tenés familia, no tenés absolutamente nada, no te hace feliz. Es verdad. No te enojes, no te enojes. Comprás amigos y ya fue. ¿Ya está? ¿Ya está? ¿Ya está? ¿Ya está? ¿Ya está, Santale? Ya está, ya pasó. ¿Ya pasó?